Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. BMW Z4 dará fin a su producción y esto es debido al poco éxito que está teniendo en el mercado comercial. En su tercera generación fue hecho con el fin de competir con el Porsche 718 Buster, el cual no resultó como se tenía planeado. Sin embargo la marca alemana enfocó sus fuerzas con Toyota para darle vida al Supra que vemos hoy en día, razón por la cual ambas marcas comparten los costos de esta propuesta al público y que deja claro algo, ni BMW tendría una variante Coupé, ni Toyota una versión convertible, veremos si más adelante no sucede lo contrario. Por otro lado, BMW pretendía mostrar un Z4 con un diseño agresivo en su frontal y deportivo a la vez, cosa que no fue así, ya que no logró llamar mucho la atención de los clientes, por ende la marca piensa lanzar una actualización de media vía para el próximo año, probablemente un fail list o algo muy simple, tan simple que la marca ha decidido no incluir el nuevo panel de instrumento digital que si se está incorporando en los nuevos modelos. Gracias a ello, Porsche ha estado tranquilamente en su caminar y no es para menos, si a duras penas la división deportiva ha logrado el primer nivel con el M40i. Lo dicho anteriormente ha sido sin duda alguna una razón clara por el cual el Z4 no ha llegado al primer lugar del convertible de Porsche, pero algunos se preguntarán, ¿por qué no sacar el Z4 eléctrico y así no dejar que se muera? Pues bien, la respuesta sería un no, ya que según BMW esta opción no es viable y por lo tanto se descarta esta posibilidad totalmente. De igual manera el BMW Z4 dirá adiós a mediados del 2025 al público y todo y debido como dije al principio a las bajas ventas. Sin duda queda la expectativa a nueva información que revele la marca respecto a las mejoras y actualización final para la despedida de este convertible. Mientras, si te ha gustado el vídeo, denle en like, compartan, suscríbete para más contenido y ahora sígueme en Facebook como Autofasión Total. Hasta la próxima.